Bueno, derivada de la ley de formación profesional, estamos trabajando en la nueva ordenación de la formación profesional en la comunidad foral de Navarra y obviamente en una comunidad foral con un peso industrial como la nuestra, el que las mujeres no puedan acceder a estos ciclos, fundamentalmente STEM, que son los que soportan el Producto Interior Bruto Industrial de la comunidad foral de Navarra, genera una circunstancia posterior, que es una brecha salarial y por eso tenemos que tomar medidas en esta circunstancia, que además no solo son en los ciclos STEM donde pueden estar infrarrepresentadas las mujeres, sino también en otros ciclos de dependencia, de estética o socioculturales, donde también los hombres están infrarrepresentados en un avance del principio de coeducación extendido al itinerario académico de la formación profesional, por supuesto. Bueno, esto es un anhelo de la comunidad foral de Navarra durante tiempo, el nuevo texto de la ley de formación profesional habilita a tomar estas medidas, a establecer de alguna manera reserva de plazas, también vamos a reservar para deportistas de élite, también vamos a reservar para personas con discapacidad, también vamos a reservar para personas con necesidades específicas de apoyo educativo y en este caso, que es lo que nos ocupa más y lo que le transmitimos a la ministra es el de sexo infrarrepresentado en determinados ciclos de grado básico, grado medio y grado superior, dependiendo de los mismos, en unos porcentajes u otros, a partir de un 40% establecemos esta medida.